Agro Campus Radio, Ciencia, Agro y Sociedad, el espacio institucional de la Facultad de Ciencias Agrarias que busca aportar a la discusión sobre territorios rurales, ruralidad y producción agraria. Conduce Vicedecanatura Académica de Facultad. Buenas noches, les damos la bienvenida a su programa Agro Campus Radio, el espacio institucional de la Facultad de Ciencias Agrarias que busca aportar a la reflexión sobre la ruralidad y la producción agraria. El programa de hoy es motivo de regocijo para la Facultad de Ciencias Agrarias en sus casi 108 años de haber sido creada. El motivo es que regresamos a uno de sus primeros edificios que fue construido precisamente para albergar a la Facultad, como lo es el edificio bloque 11 anteriormente llamado el edificio de biología. Para ello nos está acompañando en la noche de hoy el decano de nuestra Facultad, el profesor Guillermo León Básquez Velázquez, egresado en nuestra Facultad, conocedor de su historia como muy pocos, porque logramos beber y yo me incluyo ahí de las fuentes primarias de muchos de los fundadores de varios programas curriculares como ingeniería forestal, zootecnia, entonces casi que es una historia que aún permanece viva. Profesor Guillermo León, gracias por estar aquí en el espacio institucional de la Facultad de Ciencias Agrarias. Le doy la bienvenida para que salude a nuestra audiencia y de una vez empezar por identificar qué es el bloque 11, cuándo se construyó, por qué se construyó, en qué contexto se hizo su construcción y quién lo dice. Buenas noches profesor León Darío, gracias por la invitación de nuevo al programa Agrocampus Radio, el programa institucional de la Facultad de Ciencias Agrarias que también dirige usted desde la Vicedecanatura Académica de la Facultad. Voy a decirle primero que todo que este programa no hace sólo conmigo sino sobre todo con usted, que es un actor principalísimo en este desarrollo que estamos teniendo ahora en el año 2021 con respecto del edificio de la Facultad de Ciencias Agrarias. Pues habría que hacer una remembranza larga de historia sobre ese desarrollo que tiene muchos aspectos. Quizás el que más debamos resaltar en primera instancia es que el campus que llamamos hoy El Volador, que antiguamente estaba integrado con el campus El Río, porque no existía la autopista sur, sino que era conectado el cerro El Volador, el campus El Volador y el campus El Río era un solo polígono. O sea, estábamos en la zona inundación del río Medellín, en Las Vegas. Sí, en Las Vegas del río Medellín, exactamente. El terreno que fue otorgado a la Escuela de Agricultura Tropical y Veterinaria, que había sido fundada en 1914, fue entregado a este predio por los años de 1924-1925 por el Departamento de Antioquia. Recordemos en este punto que la facultad no pertenecía a la Universidad Nacional de Colombia, todavía no se había integrado, eso ocurriría en 1939, y en ese entonces pertenecía era al Departamento de Antioquia. Era una facultad departamental o una escuela de agricultura departamental. Entonces, todo este campus se desarrolló con la idea de poner aquí en la facultad, aquí en estos predios, perdón, esa facultad que estaba operando primero en Bello, en Fontiduello, donde primero se estableció la facultad en 1916, cuando comenzó a operar. Luego tuvo una casa de alquiler en el centro de Medellín, en Carabobo, con alguna de estas calles de lo que hoy llamamos el hueco, una casona donde operó la facultad como unos cinco años tal vez. ¿Al frente de la estación del ferrocarril entonces? No, más bien como por el palacio, lo que llamábamos el Palacio Nacional. Ya. Por allá quedaba una casona, tengo pues la oficina, los contratos originales que firmaba el decano entonces con el propietario de la casa, allí quedaban las aulas, oficinas, en fin, y los estudiantes seguían haciendo las prácticas en Bello, se desplazaban a Bello, pero por alguna razón el departamento y los profesores de entonces coincidieron que era mejor establecerse en Medellín y fue cuando nos ubicaron en el sitio de otra banda que llamaba así entonces al otro lado, al lado oeste de la ciudad de Medellín porque esto eran fincas descampados, prácticamente no había... O sea, al otro lado del centro. Al otro lado del centro, donde quedaba Medellín, exactamente. A otra banda. Aquí se constituyó este polígono que tiene más de treinta y pico, o tenía pues más de treinta y pico hectáreas y donde se fundó o donde ya tuvo asiento esta facultad. Entonces, profesor Londario, habría que hablar del primer edificio construido por el año de 1930-31, que es lo que llamamos hoy el bloque 41, pero que en realidad se llama el Edificio Patrimonial de la Facultad Nacional de Tecnología, reconocido así por el Ministerio de la Cultura como patrimonio, como vía cultural de la nación y que es el edificio emblemático que fue de la facultad o que es de la facultad. Ahora entremos en el edificio... Es el edificio 41 que en muchas partes es el ícono de la sede de Medellín, aunque no sea de manera oficial todavía, es el que hace referencia a nuestra facultad donde hay una puerta forjada de hierro hermosísima con unos símbolos muy importantes, con nueve mazorcas, entiendo son nueve, que representan los primeros nueve ingenieros agrónomos, era el edificio administrativo de la facultad. Correcto, profesor. El edificio, el bello edificio patrimonial, construido en 1930 decía, pues imagínense ya tiene unos típicos de años. Tiene una arquitectura muy bella, como era la propia de la época, espacios muy amplios, pasadizos inmensos, iluminación, ventilación, etcétera, terrazas, escalera en C, ladrillo expuesto de fachada y el bello frontispicio, donde está la puerta a la que usted hace alusión, que es una puerta de una belleza, de un arte extraordinario y que tiene toda la remembranza de lo que significa la agricultura o las ciencias agrarias para el departamento de Antioquia. Un copón de oro lleno de frutos virtuosos del campo, las nubes, el sol, las nueve mazorcas a las que usted hacía alusión en remembranza de esos primeros nueve ingenieros agrónomos formados en la facultad. Bueno, todo eso existe allí de manera permanente. Ese edificio, bien lo decía usted, ahora es el símbolo no solo de la facultad, sino más allá de la facultad de la propia sede. Allí se va a establecer la vicerrectoría de sede con todas sus dependencias y es el edificio emblemático de este campus o de la sede de Medellín. Todo eso que usted escribió que está representado en esa puerta, el paisaje montañoso, las nubes, el sol, el arado, hay que decir que está forjado en hierro. No está pintado, sino forjado en hierro. Para terminar con esa nota sobre ese edificio y venir ya a lo que es el bloque 11, hay que decir que cuando usted inicia su administración, el propósito era instalar allí a la facultad y así se tramitó ante el consejo de sede y el vicerrector. Anoto también que el vicerrector es de profesión... Arquitecto-consultor. Y el director académico es arquitecto, o sea, que saben muy bien de la riqueza y de la belleza de eso y pues ellos nos dijeron al final, no, 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 ese va a ser para la administración de la sede porque es el ícono de la sede, entonces, como para dimensionar lo que es ese edificio. Y en esa negociación, entonces, queda el segundo edificio emblemático, no solo de agronomía, de la Facultad de Ciencias Agrarias, sino de la sede, que es el bloque 11. Cuéntenos, doctor. Correcto. Bueno, entonces estamos hablando del edificio patrimonial cuando la facultad pertenecía al Departamento de Antioquia. Estamos hablando de 1930, 31. Pero para 1937, la facultad se integra a la Universidad Nacional de Colombia. Es la primera facultad por fuera de Bogotá que se integra. Exactamente. Buen punto y es un punto muy notable para nuestra facultad. La primera facultad distinta de la de Bogotá que se integra a la Universidad Nacional de Colombia es nuestra facultad. Lo hizo inclusive antes que la Facultad de Minas. De alguna manera, a nuestra facultad se debe que la Universidad Nacional de Colombia sea verdaderamente nacional o comience a ser verdaderamente nacional. Muy buen punto, profesor Londanillo. Entonces, una facultad que crecía ya en el seno de la Universidad Nacional de Colombia necesitaba más espacios porque aumentaba el número de estudiantes, todavía no había más carreras, solamente existía la ingeniería agronómica, pero aumentaba el número de estudiantes, aumentaba la demanda, había necesidad de laboratorios, de barrio, de museo entomológico, bueno, de tantas cosas. Y es así como la Universidad Nacional de Colombia le construye a la facultad en el año de 1948, estamos cumpliendo un poco más de 70 años. El edificio. El edificio que se llamó el Edificio de Ciencias Biológicas, ese fue el nombre que tuvo. Hay una anécdota, pues, una circunstancia que me llama la atención y es que la primera piedra del edificio fue puesta con toda pompa y con todo boato en este lugar del edificio por el gobernador de Antioquia, por el arzobispo de Medellín y por las más altas autoridades de la ciudad, con la presencia del decano de entonces, quien dio un discurso alegórico a la fundación del edificio. Fue un acto solemne, según lo reportan los registros, pero me llamó la atención que eso fue hecho, eso ocurrió un día antes del asesinato de Jorge I.S. Gaitán en Bogotá, que dio lugar al Bogotazo, que también repercutió, claro, en toda Colombia y Medellín, por supuesto. Ubícame un poco, por favor. ¿Eso fue en 1937 cuando se inicia la construcción? No, en 1948. En 1937 la facultad se integra a la Universidad Nacional y ocho años después se comienza a construir el edificio. Ya. Y decía un día antes del Bogotazo. Bueno, hay una placa conmemorativa en el edificio de ese área, todavía permanece. El edificio fue construido como el primer bloque de un diseño muy amplio y muy generoso que había hecho el que puede llamarse el más importante arquitecto mediados del siglo XX, el maestro Pedro Nel Gómez, profesor de la Facultad de Arquitectura y quien era pues un arquitecto de una reputación nacional e internacional impresionante. El diseño que él hizo del campus solo para la Facultad de Agronomía incluía unos 10 edificios, coliseo, piscina, jardines, pasadizos, parqueaderos. Era un diseño completo solo para la Facultad. De ese diseño, existen los planos, por supuesto, solo se construyó a la postre el edificio que se llamaba de Ciencias Biológicas y que conocemos como Bloque 11 y que ahora le voy a decir, profesor de Aldarío, que deberíamos comenzar a llamarlo de otra manera. Este edificio, Bloque 11, tiene la arquitectura de los años 50. Así lo han reconocido los arquitectos que estudian los momentos arquitectónicos, ¿cierto? Un edificio de techos altos, de amplios pasadizos, de iluminación, de ventilación, de una entrada que impresiona al visitante. ¿Cómo se dice eso? Un frontispicio que causa una sensación de grandeza, de amplitud, de espacio. Porque la arquitectura es como eso. La arquitectura lo que busca es impresionar los sentidos de la persona, del ser humano. Y entonces, esa es la arquitectura de aquella época. Una entrada amplia, con columnas esbeltas, etcétera, que da espacio a un hall grande, bonito, amplio, espacioso, de una geometría irregular. Eso es una cosa muy interesante. Un lado es leito y el otro lado es en servicio. Entonces, toda esa arquitectura que el maestro Fernando Gómez vertió allí, pues es una belleza. Ese es el edificio que se construyó como de Ciencias Biológicas a partir de 1948. Muy bien. Ya será motivo de otro programa, porque siempre el agro se piensa de una manera importante, pero no se ejecuta de la misma manera. Es decir, todo lo grandioso que se le quiso dar a esta facultad, con toda esa cantidad de edificios, los personajes que inauguraron esto. Pero al final, queda un solo edificio y en la praxis no se le da esa importancia que en el momento se pensó. Profesor Guillermo, ¿por qué se dice que la Facultad de Ciencias Agrarias regresa al bloque 11? Bueno, porque es verdad que regresa. El bloque 11 fue construido enteramente para la facultad. Bueno, en los años 50 migran al campus del poblador otras facultades. Particularmente la Facultad de Arquitectura. Y un poquito la Facultad de Minas, que comenzó a tener por aquí algunos laboratorios y aulas y demás. Pero este bloque, el bloque, perdón, 11, era solo de la Facultad de Ciencias Agrarias. Pero en el año de 1975 ocurre un hecho histórico que habría que mirarlo con la distancia de la historia desde esos puntos de vista importantes o favorables y los otros que no son tan favorables. Bueno, ya con 45 años de distancia casi que ya podemos hacer una evaluación. Pero no nos metamos en esas horduras, pues solo un danío. En 1975 se crea la Facultad de Ciencias y la Facultad de Ciencias Humanas y Económicas. Particularmente la Facultad de Ciencias arrastra de nuestra facultad muchas áreas de conocimiento, muchas cátedras, muchos profesores y muchos laboratorios. Grosso modo, siete profesores de suelos, laboratorios de suelos, profesores del área de ecología, profesores del área de fisiología animal, yo no lo sabía pero hace poco me lo contaron, profesores de entomología, migraron a la Facultad de Ciencias. Y la biología. Toda la biología, por supuesto. Entomología entre ellas, microbiología, etc. Y esa migración para crear o fundar la Facultad de Ciencias se hace con laboratorios, con profesores, con oficinas de profesores, con un departamento. El departamento de biología era de la facultad pero pasa a ser de la Facultad de Ciencias enteramente. Entonces, el bloque que fue construido para la Facultad de Ciencias Agrarias terminó siendo un 60%, digamoslo entre comillas, pues de propiedad de la Facultad de Ciencias. Yo, ¿ok? No, no. Porque en su momento no se construyó tampoco un edificio para todos estos profesores y laboratorios que emigraron. Correcto. Entonces, el edificio, construido en 1948 para la Facultad, por el tema de la creación de la Facultad de Ciencias, queda en propiedad o bajo la administración mejor de la Facultad de Ciencias. Y la Facultad de Ciencias Agrarias queda con un 30-40%, pero aquí le quiero decir algo muy importante, o le contar algo muy importante que a usted le llega mucho al corazón y que para mí es una virtud extraordinaria. Y es que nuestro departamento fundador de la Facultad, el Departamento de Ciencias Agronómicas, siempre estuvo como custodio del tiempo en el edificio del bloque 11. Nunca se fue de allí, siempre estuvo acá. O sea, ese 30% que nos quedó fue Departamento de Ciencias Agronómicas. Entonces, cuando decimos, profe, el honorario, que regresamos, es porque se hicieron acuerdos hace un par de años, usted fue actor principalísimo de esos acuerdos, para que la Facultad de Ciencias toda migrara, saliera del bloque 11 y esos espacios volvieran a ser ocupados por la Facultad de Ciencias Agrarias. De manera que en este momento tenemos como un 80 y pico por ciento del edificio otra vez en posesión bajo la administración de la Facultad de Ciencias Agrarias. Volvemos entonces a la identidad bajo la cual se construyó inicialmente este bloque y para esos propósitos. ¿Qué significa el regresar a este bloque? Porque piensa uno que, o pensarán algunos, que es una cosa caprichosa, que es algo de la posesión, de demostrar que volvemos aquí y simplemente. ¿O hay unos propósitos que ayudarán al fortalecimiento de la Facultad en su identidad, en sus procesos, en la integración? Que uno podría pensar no solamente en la parte administrativa y de profesores, sino en la parte académica, de programas curriculares que han estado funcionando y funcionando bien, pero de manera independiente cuando tenemos tantas cosas en común. Esas son preguntas que a uno se le ocurriría o solamente, como dice en lenguaje popular, es un embeleco de una administración que quiere volver al bloque 11 ya. Esa pregunta es importante. Y las cosas deben tener sentidos. La Facultad, a la Facultad creo, había mucha necesidad de volverle a dar sentidos. Sentidos de cosas. Porque con el tiempo los sentidos de pertenencia, de mística, se van diluyendo con el tiempo. Decir, como le hemos dicho en esta administración durante tres años, que es la facultad más antigua y repetirlo muchas veces. Decir que somos la facultad más integral, no solo de la Universidad Nacional de Colombia, sino de Colombia. Profesor Guillermo, disculpe que lo interrumpa. Y fundadora de las carreras del sector agrario en el país. La primera carrera de soltenia se fundó aquí. La primera carrera de ingeniería agrícola. La primera carrera de ingeniería forestal. Y la más antigua de ingeniería agronómica funcionando de manera ininterrumpida durante 108 años ya. Correcto. Ahí lo dijo usted como era. Es que esos sentidos, esa historia, la tradición, el acervo, la mística, son cosas que sabemos, que conocemos. Pero que nos tenemos que repetir para darnos identidad como facultad. Porque un poco la facultad desde 1975 lo que había perdido era esos sentidos. Se volvió simplemente unos cuatro departamentos dispersos en distintos edificios, entre otras cosas. Como le dijera suavemente, en los peores edificios o en los peores lugares. Directamente, tujurizados. Más o menos, exactamente. Sin conexión ninguna, sin concretarnos en ninguna parte, sin tener identidad. Lo primero era el tema de la identidad. Vamos a poner un par de ejemplos, o tres si quieren. La facultad de Minas, por ejemplo. ¿Quién no reconoce el espacio, el lugar, la identidad de la facultad de Minas? Que tiene inclusive un campus propio. ¿Quién no reconoce la facultad de arquitectura? Que tiene su espacio, su propio edificio, entre otras con su arquitectura muy propia de ellos. Y pasó así con la facultad de Ciencias Humanas y Económicas. Que tiene su propio edificio marcado con todas esas cosas. La facultad de Ciencias Agrarias, siendo la más antigua, no tenía eso. Entonces, viene la primera respuesta. Porque me parece que son dos respuestas. La primera respuesta es esa. Tener un lugar que nos identifique, donde tengamos nuestros cuadros, nuestros museos, nuestras dependencias administrativas. Que sea el lugar donde llegan los estudiantes y se sientan en un hall amable, a leer un libro, a estudiar, a preparar una clase. Donde se sientan los profesores de distintos departamentos a conversar. Y empleados administrativos. Bueno, es espacio y es identidad. De alguna forma, hay que reconocerlo, es territorialismo. Pero es un sano territorialismo que necesitábamos en la facultad. Pero viene la otra respuesta, que es muy importante. Estar juntos es poder compartir administrativamente eficiencia. Es poder preguntarle a quien está al lado, cómo se hace esto. Ayudarnos, ir a la oficina que está al ladito. Y no tener que desplazarme de un edificio para otro, para algún trámite, para algún documento, para algo. Es poder compartir, por ejemplo, una impresora. Miren qué cosa tan sencilla. Había cuatro impresoras en cada departamento. En cada dirección del departamento. Ahora con una sola impresora es suficiente. Bueno, es eficiencia administrativa. Es contacto y es conocimiento entre todos los funcionarios administrativos. Pero aquí, y con esto termino, quiero recordar lo que dijo el profesor Juan Manuel Vélez en una entrevista que le hizo en la Oficina de Comunicaciones. El profesor Juan Manuel Vélez es el director... Claro, de planeación. De planeación de la sede. El director de planeación de la sede, un profesor de la Facultad de Minas. Entonces, el profesor Juan Manuel Vélez puso sobre la mesa un concepto fundamental. Y dijo, cuando los profesores, los directores de departamento, los directores de edad curricular, de áreas distintas, se encuentren en un espacio cercano, comienzan a tejerse relaciones de conocimiento, a compartir, a crear transversalidad. Y eso es muy importante desde el punto de vista académico. Entonces, yo diría que son todas esas cosas que le acabo de mencionar, pues son los directores. Sí, ya para terminar, es decir, no es solamente el traslado al bloque 11, sino que este bloque se repotenció, tuvo que sufrir una inversión bastante importante y todavía faltan recursos para terminarlo de hacer. Se está saneando, retomando su arquitectura inicial porque había sido modificada de manera horrorosa, por decirlo así. Y se está volviendo a los espacios del diseño inicial del maestro Pedro Enel Gómez. Entonces, es también la reconstrucción de un espacio agradable con una arquitectura muy hermosa que estaba desperdiciada, con una adecuación de un hall, de una sala y de un programa de libros que usted ha gestionado y ya nos contará. Ya para terminar, háganos nuestros comentarios de cómo fue esa adecuación de este edificio y finalmente esa nota sobre esos libros que ha causado mucho impacto en la comunidad. Bueno, correcto. La inversión fue hecha con recursos del Plan Global de Desarrollo 2018-2021. Se invirtió una cifra importantísima. No se logró hacer todo lo que se esperaba o lo que se necesita, pero hay el compromiso de la Vicerrectoría de Sede para que en el Plan Global de Desarrollo que se inicia en 2022-2024 se haga una segunda fase. Faltan muchas cosas por hacer. Además del Plan Global, de los recursos del Plan Global de Desarrollo, debo decir que la Facultad ha puesto recursos muy importantes también de su propia cuenta. ¿Qué se ha hecho? Bueno, se han cambiado pisos, se hizo una pintura general, se abrieron los espacios, se dejó una nueva y muy bonita sala del Consejo de la Facultad, para la cual quisiéramos darle una sorpresa muy grande a todos los profesores de la Facultad y a los estudiantes. Se hizo algo que no se ve que es muy importante y es que se implementaron sistemas sanitarios de energía solar, de agua, en lo que se llama el campus sostenible. Bueno, y se han hecho adecuaciones de mobiliario, de servicios sanitarios, etc. Y entrando al último punto suyo, el hall, que es un bello hall realmente, yo creo que es el hall más bonito que hay en todo el campus. Lo hemos adecuado con unas sillas para que la gente amablemente se sienta, para crear otra cultura del espacio en la universidad. Y por la muy bella actitud de los profesores de la Facultad, hemos recogido, bueno, cerca de unos 3.000 o 4.000 libros de los profesores que por alguna razón ya no usan o los querían donar, los han donado, y hemos puesto un par de estantes en el hall para que los estudiantes libremente se lleven los libros que quieran. Y ponemos ahí una nota de que sean hasta tres libros, pero por supuesto que pueden llevarse cuatro o cinco, claro que no se le pueden llevar una cajada, pues, porque hay que pensar en todos. Pero sí, tenemos esa campañita allí, ha sido muy bella, es muy bonito ver cómo no solo nuestros estudiantes, sino estudiantes de todas las facultades llegan allá, se pasan la voz, vienen y consultan. Y en fin, es una campaña muy bella que estamos haciendo allí. Los he visto dos, tres horas, mirando con detenimiento los libros que se van poniendo, no solamente llegan y se los llevan, sino que se quedan ahí revisando para seleccionar bien cuál se llevan, y pues en unas salas que se han dispuesto con unos muebles muy cómodos. Yo solamente quiero agregar que el segundo piso del bloque 11 se retomó, yo no recuerdo cómo es que le llaman los arquitectos, pues que era una propuesta del maestro Pedro Nel Gómez, y es que el segundo piso tuviera iluminación natural. Entonces, me imagino que para su época era muy adelantado, y el techo del segundo piso es con vidrieras cristales que se retomaron, otra vez se adecuaron porque estaban perdidas, y entonces caminar por el bloque 11 en el segundo piso es como si no estuviera, pues, es con luz completamente natural, y pues eso crea otra sensación. Además, se abrieron unos balcones. Y faltan balcones por abrir. Y faltan balcones por abrir, que la otra dimensión, otra ideación a este bloque 11. Bueno, profesor Guillermo, muchas gracias por su tiempo y por venir a compartir pues esta alegría, esta alegoría, que yo creo que tendrá algún momento de ceremonia oficial para invitar a todos los profesores y a la comunidad universitaria a la sede de la Facultad de Ciencias Sociales. Claro que sí, profesor, esperamos hacer una modesta, pero muy sentida inauguración del edificio de la Facultad, con todos los profesores, con los estudiantes, con todos los administradores. Permítame, digo algo aquí que debo hacer un reconocimiento muy sincero y muy especial a cinco personas. A usted, que lo tengo aquí de lado, que como vicedecano académico lideró la comisión, que estudió la factibilidad de volver acá porque no fue fácil. La factibilidad fue todo un proceso de muchas concertaciones y reuniones porque implicaba la migración de la Facultad de Ciencias. Eso es un reto tremendo. Y reconozco también al profesor José Régulo Cartagena, del Departamento de Ciencias Agronómicas que participó de la comisión, al profesor Fernando Álvarez Mejía, del Departamento de Ingeniería Agrícola y Alimentos, quien participó de la comisión, a la profesora Ligia Estela Urrego, del Departamento de Ciencias Forestales, y al profesor Ángel María Giraldo, del Departamento de Producción Animal. O sea, fue un esfuerzo de toda la Facultad. De ninguna manera, lo digo muy sinceramente, del decano Guillermo Vázquez, ni más faltaba, sino de toda la Facultad, de todos los profesores que le pusieron empeño a esto. Claro que sí, pero usted empujó duro el camión para poder caminar en esa dirección. Lo invito a que se despide nuestra audiencia. Muchas gracias, pues solo le haría por la invitación. Espero que este recuento breve e histórico, porque le haría una actitud inmensa, haya sido útil para los oyentes. Ahora van surgiendo cosas, como le parece, que muchos egresados están manifestando por las redes la felicidad que esto causa, y eso nos llena a todos de mucha emoción. Muchas gracias a usted por la invitación y a todos los oyentes de Agro Campus Radio, el programa institucional de la Facultad de Ciencias Agrarias que lidera la Vicedecanatura CAE. Agro Campus Radio, Ciencia, Agro y Sociedad. El espacio institucional de la Facultad de Ciencias Agrarias que busca aportar a la discusión sobre territorios rurales, ruralidad y producción agraria. Conduce Vicedecanatura Académica de Facultad. Destucional de la Facultad. Estus cuatro ejemplos. Estus cuatro ejemplos. Estus cuatro ejemplos. ش